¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora salpón Oye... Estira la cama d'albeta Estira la cama d'albeta Estira la cama d'albeta Estira la cama d'albeta Es verla ¡Arra! Atenta, 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 atenta... Ahora ¡Aquí al gol ! ¡Vamos y volen ! ¡Vamos y volen ! ¡Gracias! 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 ¡Fismas! ¡Gracias! 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 ¡Pero siempre! Yo soy el escuelo del mar de la escuela del rap De tacón o de escuelas, sé que voy a marcar Sabes quién de secuelas, no se pueden borrar No, no se pueden borrar Yo soy el escuadro del mar, de la escuela del rap